La presente cápsula que se verá a continuación ha sido utilizada única y exclusivamente para la difusión de contenidos de entretenimiento del espectador y es publicada gracias al patrocinio de la marca presentada, por lo que los anuncios publicados no reflejan necesariamente lo divertido que es vivir esta Feria Chutetelco 2016. Se recomienda a discreción. ¡Vámonos a escenarios! Tenemos la exclusiva, ahorita con la reina y las princesas y eso es lo que se vive en la parte posterior, aquí estamos. Esto es para las redes sociales, muchas felicidades, mira que bonita camaradería, muchas felicidades, allá atrás están todos los chicos del staff, muchísimas felicidades. Marisol, mándanos un primer mensaje ya como reina para las redes sociales. Pues muchas gracias por mis amigos y mi familia que estuvo este día, el día del recorrido también, de verdad, muchas gracias. En exclusiva las lágrimas de Marisol, muchas felicidades, Cristina cuéntanos, ¿qué experiencia te deja todo esto? Muy agradable, 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 muy agradable. Por ahí también, mira, tenemos allá atrás también, ahorita vamos a jalarnos también a la reina Sanitra. Mientras, cuéntanos Monce, ¿qué experiencia te dejó todo esto? Bueno, pues ha sido una gran experiencia, inolvidable, pues muchas felicidades de ella y a las tres, hicimos un gran desespero. Y eso es innegable, muchísimas felicidades y no se han salvado, les aviso aquí a través de las redes sociales, vamos a estar sacando más fotografías. Por ahí está uno de los patrocinadores. Entonces, déjame te enfoco bien, ahí estás. Cuando vean de repente unas fotos que tienen algún logotipo que diga Reflex, él fue el culpable. Por ahí, esperanla, acércate, mira, tu sucesora. ¿Cómo ves? ¿Te cae bien o no? Sí, ¿verdad? A ver. Mádanos un último saludo ahorita como reina Sanitra. Buenas noches, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Impresionante. La nueva reina, eso es, pues muchísimas felicidades. Yo apago cámaras y mientras van a haber más fotos y más cosas aquí. Justo ahí, donde la gente vive entre pirámides. Bienvenido a la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!